Hola chicos, y bueno, el barrio de Washington Heights se vistió de gala para ser la sede para el Festival de Cine Dominicano, donde se presentó El Fantasma de mi Novia, película protagonizada por Carmen Villalobos, William Levy y la señora Susana Dosamantes. La mamá de la chica dorada fue la única que pudo venir en representación del elenco principal de la película, que fue grabada entre Nueva York y República Dominicana. El Fantasma de mi Novia es una obra blanca de la familia, con grandes actores como William Levy, como Carmen Villalobos, y aparte es un espectáculo para la familia, que es lo que necesitamos. Mi papel, soy una abuela regañona, porque la niña anda media loca y la tengo que ubicar. ¿Cuál es la experiencia de trabajar ahí con Carmen Villalobos? Encantadora, muy buena actriz, el encantador, guapo, bello, simpático, carismático y sencillo, muy bonito. También aprovechamos para que nos aclarara del entredicho que tuvo con un show de entretenimiento en México sobre su hija Paulina Rubio. La gente que es grosera y es indecente y hablan con esa agresividad, hay que corregirlo. Estamos viendo una época muy fea, que lo que tenemos que hacer es darles apoyo a los que son amables, caballerosos, educados, no a los patanes que les gusta destruir a la gente, que les gusta hablar mal de las mujeres. Pienso que no es la época y que tampoco las mujeres nos podemos dejar que nos humillen y nos hagan bullying, que es lo que está de moda. Reiteró que Paulina y Thalía son amigas y que sería lindo que hicieran algo juntas. Se chatean y más bien los que les gusta amarrar navajas son a los periodistas, pero eso es lo que vende. Ojalá que un día se haga un dueto, que hicieran una gira sería extraordinario, pero eso es una cosa de ellas, no nuestra. Esto es todo por ahora desde Nueva York, nos vemos pronto. Sin embargo, ese no fue impedimento para su carrera musical.